Más de 100 transportistas se encargan de trasladar la caña de azúcar durante la zafra 2018 en los cantones como Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas. Por esa razón es que a través de una comisión de transportes donde se trabaja el tema de la prevención y donde están involucradas las diferentes autoridades, empresas que lo representan e instituciones como la Policía de Tránsito, COSEV y demás. La intención es que se cuenten con todas las medidas de seguridad necesarias, sobre todo porque se utiliza una ruta muy transitada, como es la carretera Interamericana Sur. La intención es evitar accidentes de tránsito y hasta situaciones trágicas. Es un tema que trabajamos permanentemente y esto es algo de todos los días, la coordinación que hay con el transporte. Tenemos una comisión de transporte donde está COPE Madreros, COPE Transur, está la Cámara de Cañeros, está COPE Agri, está la Policía de Tránsito, está CONAVI, está la Dirección de Ingeniería de Tránsito. En fin, tratamos de coordinar todas las acciones que tienen que ver con el transporte, queremos que haya un transporte seguro en carreteras, de todos los actores que hay ahí, tanto carretas, productores, trailer, camión en tándem, queremos que sea un transporte seguro y trabajamos mucho con el tema de que la gente ande caña bien amarrada, que porte luces, ¿verdad? Y que eso con alguna señalización también antes de los centros de acopio, ¿verdad? Para que sabemos que en esta Ruta 2 pasa mucha gente, mucho turismo y pues que sea una zona de trabajo, una zona donde hay un tránsito de camiones y de tractores. Esos camiones trasladan gran cantidad de producto, por lo que las medidas que deben tener deben ser las mejores. Por ejemplo, el Ingenio saca un camión, un trailer cada hora, ¿verdad? Cada hora sale un camión de azúcar a los diferentes destinos. Hay 50 camiones transportando caña, ¿verdad? En tándem, hay 15 camiones trailers jalando caña de romanas, más todos los tractores que andan de los productores y de nosotros, que fácilmente andan unos 30, 40 tractores. Entonces, actores que se mueven, rotan, estamos hablando de más de 100 actores, ¿verdad? Con el tema de transporte. La intención es que la caña de azúcar esté bien amarrada, que porten luces y señalización. Sí, es algo que hay que tener mucha previsión, es algo que trabajamos y en esto, insisto, nosotros como cooperativa hacemos un llamado, un esfuerzo, pero pues aquí también hay una responsabilidad individual, ¿verdad? Lo hemos conversado. Cada quien responsable de sus actos en carretera, el tema de las luces, el tema de la señalización, el tema de amarrar. Es cierto que se conversa, se habla, pero hago un llamado inclusive a una actitud personal en estos temas de seguridad, una actitud preventiva, ¿verdad? Que nos interesa mucho. También de esta manera se trabaja el tema de las quemas permitidas, que van en un horario de 4 de la tarde a las 7 de la mañana. Al igual que las quemas, recordemos que hay permisos de quema que están autorizados por el Ministerio de Agricultura. Ellos han hecho su trabajo llevando un expediente, llevando una claridad de cuáles son los lotes, las fincas o los dueños específicos de esas fincas, hacen sus visitas, autorizan y pues hay unos horarios específicos de quema para eso y responsabilidad de cada productor, ¿verdad? La responsabilidad en el caso del transporte y de las quemas recae sobre las mismas personas, por lo que es importante siempre seguir las recomendaciones de las autoridades.